¡Suscríbete! Cumpliste tus promesas de amarnos Recuerdos que me sangran Toda el alma, tu presencia, me hace falta Vuelve, ya no me hagas llorar No es igual si tú no estás Vuelve, que todo es solida Alumbra mi sendero No quiero oscuridad No quiero oscuridad Mis sentimientos vi rodar con tu partida Vuelve, ya no me hagas llorar No es igual si tú no estás Vuelve, que todo es solida Alumbra mi sendero No quiero oscuridad No quiero oscuridad